¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en nuestra sección de consejos rápidos seguimos hablando sobre Blender 2.8. Ya hay una fecha de lanzamiento, teóricamente hablando, es en junio, julio, creo que es julio de este año 2019. Así que pues nada, a continuar por supuesto con todo lo que tenemos que ver todavía en cuanto a Blender 2.8. Esto es una introducción, por supuesto hay un montón de cosas que no vamos a ver porque la vamos a ir viendo conforme vayamos aplicando o la vayamos necesitando en nuestra serie normal. Pero pues por lo menos las partes más funcionales y más necesarias, obviamente que es lo que vamos a ver, lo vamos a estar viendo pues alrededor de esa serie de consejos rápidos sobre Blender 2.8. Así que bueno, en el último video hablábamos un poquito sobre la búsqueda. Le dije cómo modificar la conducta de la barra espaciadora por si quería volver a la conducta anterior, pero se me olvidó decirle cómo se busca hoy de forma normal y natural, entre comillas, de esa última frase. Y es con la tecla F3, vea, F3 y ahí está. Es cierto que se me ha olvidado. Ahí está mi monitor de teclado y ratón para que vea qué es lo que presiono. Bueno, le decía F3 y ahí está nuestra barra de búsqueda para que nosotros hagamos toda la búsqueda que nosotros necesitemos, ¿cierto? Entonces ahí está por ejemplo, loads of link, cuando yo digito auto. En fin. Otra de las cosas que es importante es esta parte de aquí arriba. Vea, la parte de overlays es bastante interesante porque es precisamente todo lo que vemos aquí en nuestra área de trabajo. Puedo desactivarlo todo, por supuesto, y quedarme única y exclusivamente con mi cubito, o pues puedo traerlo todo de regreso, o puedo seleccionar qué es lo que quiero. Que quiero los gizmos, entiéndase este gizmo navegador, vea, ¿sí? Puedo desactivarlo desde acá, ¿sí? Ya no lo tengo, incluso puedo decir qué es lo que quiero hacer, navigate, ya, active object o active tools, etcétera, etcétera. Puedo decir que desactive en mi rejilla, esto que se mira aquí al fondo, ¿sí? Vea. Puedo decirle que me quite el cursor 3D, y así sucesivamente, ¿no? Yo decido realmente qué es lo que quiero ver, puedo quitar la vista de eje XY y solo poner el Z, por ejemplo, poner los tres ejes, lo que mejor y más me plazca. Otro botón importante, en realidad aquí todos son importantes, pero otro botón que se utiliza mucho, que yo utilizo mucho, es este. Vea, el de vista a través del objeto, ¿sí? Esto sobre todo para cuando estamos en modo de edición, podemos ver los vértices, ¿sí? Que están al otro lado, que están en la parte de atrás, digamos, de nuestro modelo. Así que esto es por demás importante. Ahora, estos cuatro botones que tenemos acá son una de las adiciones más importantes. Es decir, hay unos que ya estaban, pero hay otros que son una adición tremendísimamente importante. ¿A qué me refiero? Vea, si me voy acá, veo la vista de alambre. Vamos a agregar otro objeto simplemente para tener algo más que ver. Ahí tenemos a Susan, que la voy a mover para acá. Y pues para que usted vea que esto es exclusivamente la vista de alambre. Ojo, esto no afecta a nuestro renderizado, que conste. Y eso quiero recordarle. En estos momentos estamos viendo exclusivamente el viewport. Entiéndase el área de trabajo y cómo podemos cambiar la vista. No así el renderizado. El renderizado, para renderizar en alambre, pues ya hemos visto que hay un modificador, que es el de wireframe. Este de acá. Que eso ya es otra cosa. De acuerdo. Puedo salirme de mi vista de alambre. Puedo irme al de sólido, a la vista sólida. Que es la siguiente, por cierto. Y ahora este sí, ya modifica por completo mi objeto. Pero esto es a través de un modificador. No a través de esta vista de alambre. Quiero que vea la diferencia. Bien. Lo siguiente, el siguiente botón, es una adición bonita. Vea. Aquí estamos en la vista de viewport. Déjeme agregarle un material a esta muchacha. Y le voy a decir que es un metallic. Y que además tiene menos roughness. Porque quiero que me refleje más el fondo. ¿Sí? Porque, vea. Aquí estamos en la... Digamos que es una vista de shaders. Pues, ya, vea. Aquí vemos el material. No así, el fondo. De acuerdo. Es decir, ¿dónde le digo yo qué es lo que quiero ver como shading? Aquí, donde dice shading. Perdón por lo obvio, ¿no? Y esta es una parte, una adición tremendísimamente útil. Porque a la hora de que nosotros tengamos deseos de ver cómo se... Cómo refleja los materiales nuestro objeto. Pues, venimos a shading. Y podemos ver a través de este matcap. Ahora, cuando yo doy clic. ¡Ajá! Hay un montón de vistas de matcap. Verán lo que pasa cuando selecciono una distinta. El reflejo cambia. De acuerdo. Entonces, esto es importantísimo. Le repito. Porque, de esta forma, podemos ver cómo cambia. Por ejemplo, si yo le agrego un subdivision surface. Y además, le pongo que sea suavecito. Que sea un smooth. Ya. Y vea. Yo voy a cambiar el matcap. Y vea cómo cambia el reflejo. Que mi objeto reflectante. Porque el otro no es. Que mi objeto reflectante me da. Es tremendísimamente útil. Ahora, todavía no vamos a meter a ver a EV. Pero, cuando yo doy clic en el último de los botones. Es esto que veo acá. Es básicamente lo que yo voy a ver a la hora de renderizar. ¿A qué me refiero? Lo voy a cambiar de color. Por ejemplo, vea. Aquí está verde. Cuando yo doy F12 para renderizado. ¡Ah! Está verde. Si usted ve. Es exactamente lo que vemos a la hora de la salida ya renderizada. De nuestros objetos. De acuerdo. Entonces, es importantísimo tener en cuenta. Por ejemplo, yo le quiero poner un transmission. Ok. No hay ningún problema. Pero, si estoy en EV, tengo que venir y, pues, decirle que tengo que activar un par de cositas adicionales. También en la parte de los materiales. Yo le tengo que decir que es alpha blend. Para que realmente, pues, aparente esa transparencia que yo necesito ver. Pero, en fin. Todavía no nos vamos a meter en EV porque, pues, hay un montón de cosas que decir con respecto a EV. Y quiero que quede claro. Mayormente vamos a ver también la parte de cycles. Por supuesto. Que aquí, por defecto, viene EV. Y si yo cambio a cycles, la vista es prácticamente la misma, salvo ciertos pequeñísimos detalles, la vista sigue siendo la misma. Mira, qué chulada como se ve en el shading aquí. Se mira distinto. Pero, bueno. Esto es, repito, con respecto a estos botones que tenemos aquí arribita. Dejeme ver cuánto llevo grabado. Ya, llevo demasiado tiempo. Así es que, como siempre le digo, si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese. Suscríbase que es completamente gratis. Y pretendo seguir haciendo estos videos por lo menos un par de días a la semana. También, si ya tiene rato de estar acá, pues infinitas gracias. Y si cree que le puede servir esto a alguien más, pues denle like y compártelo para que el conocimiento se haga cada vez más universal. Hay un montón de cosas que todavía tenemos por enseñar, que todavía tenemos por ver en este maravilloso mundo del software libre y de Blender en específico. Así que, pues, quédese. Dele clic a la campanita para que usted sea notificado cada vez que yo suba un nuevo video. También, si me quiere seguir en las redes sociales, pues las direcciones aquí abajito en la caja de descripción, junto con mi dirección de Patreon. Por si usted se quiere convertir en uno de mis maravillosos y amadísimos benefactores, cosa que yo le voy a agradecer un montón. Si usted quiere y puede, pues, vamos, no hay cosa que yo le voy a agradecer más, excepto, pues, por supuesto, su simple atención. Finalmente, le dejo dos links. Uno de compra hacia mi libro Cuentos desde el Desempleo, a través de lulu.com. Y otro hacia mi libro En Línea, La Redención del Olvidado, que es completamente gratis. Otro de los proyectos que usted puede apoyar a través de Patreon. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.